Vamos a continuar con nuestros temas, para esto les presento a la doctora Luz María Malanco, ella es médico internista y endocrinóloga con posgrado en Biología de la Reproducción, ella nos viene a hablar de la terapia hormonal. Un fuerte aplauso por favor. Buenos días, buenas tardes a todos. La invitación que me hicieron fue para hablarles sobre si existe alguna controversia en la terapia hormonal en aquella mujer que tiene síndrome metabólico y sabemos, bueno, que de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por las encuestas nacionales de salud, pues el porcentaje de mujeres que llegan a la menopausia con obesidad, con alteraciones en los lípidos, con hipertensión arterial, pues cada vez es mayor y si tomamos en cuenta o a eso agregamos los cambios propios de la posmenopausia, pues se incrementa la incidencia. Entonces, podríamos plantearnos las siguientes preguntas. Primero, si debemos tratar el síndrome climatérico en el síndrome metabólico. Después, si existen algunas otras opciones, aparte de los tratamientos clásicamente establecidos de estrógenos y o combinados con progestina para aquella mujer que tiene útero. Y finalmente, pues cuáles son los riesgos y beneficios del uso de estrógenos más progestinas en la peri y en la posmenopausia. Ahora, sabemos también que estos riesgos han sido ampliamente estudiados en diversas cortes de pacientes a lo largo de los últimos 30 años. Entonces, pues actualmente tenemos evidencia un poquito más clara de qué es lo mejor para una mujer que requiere tratamiento para la sintomatología vasomotora. Entonces, bueno, pues tenemos aquella mujer en donde si tiene suerte y no pasa nada, pues puede tener un climaterio sin complicaciones y pues obviamente tratándose de menor incidencia de enfermedades o complicaciones cardiovasculares. Y pues vamos a ver también que esto, si empieza sana entrando a la menopausia, pues obviamente también la mortalidad va a ser menor. Entonces, tenemos que estudios transversales y longitudinales han demostrado que después de la menopausia hay un aumento de aproximadamente 6 al 25 por ciento del colesterol total, de un 11 a un 20 por ciento de la concentración de lipoproteínas de baja densidad y de un 9 a un 11 por ciento de los triglicéridos. A esto se asocia obviamente pues a la falta de estrógenos, la mujer cae en un estado de hipoestrogenemia, que modifica también la estructura de las lipoproteínas de baja densidad, sabemos que las hace más pequeñas y densas y por lo tanto susceptibles a la oxidación y pues a la formación o si ya antes está establecida la placa ateroesclerótica, pues a mayor desarrollo de esta. Además, las mujeres obesas que llegan a la menopausia y que tienen resistencia a la insulina o antecedente de hiperlipidemias primarias, presentan más cambios con la deprivación estrogénica y con la sustitución de estrógenos, como vamos a ver más adelante según las evidencias de diferentes estudios. Esta tabla se las quise poner para que ustedes observaran las concentraciones de los principales tipos de estrógenos que hay en la sangre, sobre todo el estradiol y vean cómo su concentración baja de 35 a 500 picogramos por mililitro que tenemos durante la etapa reproductiva y obviamente dependiendo de la fase del ciclo menstrual, a cómo disminuyen en la posmenopausia entre 13 y 18 picogramos por mililitro con una tasa de producción también disminuida y una depuración metabólica también disminuida, sobre todo del estradiol que es el principal estrógeno que se presenta en la etapa reproductiva. Podemos ver también cómo las concentraciones de estrona disminuyen, aunque bueno, si ustedes comparan las concentraciones de estradiol en la posmenopausia con las concentraciones de estrona en la posmenopausia, son mayores, por eso se dice que el principal estrógeno en la menopausia es la estrona y asimismo las concentraciones de testosterona tienen cierta disminución también y las de androstendiona también. Entonces, porque si no prevenimos, si no proporcionamos una buena atención médica y si no fomentamos un estilo de vida saludable y cambios en los hábitos de vida, ¿qué tenemos? Pues un climaterio con complicaciones, aquella mujer que no recibe atención médica, una mayor incidencia de enfermedades incluidas, pues todas las del síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia y además también mayor riesgo obviamente de hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio, cérvico uterino, cáncer de mama, obesidad, los trastornos psicosexuales asociados a la menopausia, la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades uroginecológicas. Y a diferencia de la imagen previa que les presenté, si ustedes recuerdan, decía, menor mortalidad en aquellas mujeres menores de 40 años, que obviamente si partimos de una mujer que no es sana, pues la mortalidad se va a incrementar. Así entonces, nosotros identificando los factores de riesgo y en el tema que nos compete en este momento, pues tenemos como principal factor de riesgo los cardiovasculares, que son a los que nos vamos a dirigir, no tanto a los riesgos demostrados o beneficios demostrados de la terapia hormonal, de la osteoporosis, del cáncer de mama y del cáncer de endometrio. Entonces, bueno, si pudiéramos nosotros hacer una pequeña lista para recordar y poder detectar a la paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, pues vamos a ver que es aquella mujer mayor de los 55 años, recordando que en México la edad de presentación de la menopausia, es decir, de la última menstruación, suele presentarse entre los 49, 48, 50 años, un poquito antes de lo que se reporta en la literatura extranjera, sobre todo países europeos, por ejemplo, donde se llega a presentar un poquito más tarde. El tabaquismo, obviamente el sedentarismo, los antecedentes de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, los antecedentes de cardiopatía isquémica y bueno, la menopausia prematura, que aquí ahorita les voy a mencionar más o menos cuál es la diferencia entre los términos para que no los confundan. Y bueno, pues aquellos factores de riesgo que podemos modificar y que debemos tener también presentes como médicos, al momento de elegir a aquella candidata a recibir terapia hormonal, pues son la presencia de la menopausia prematura quirúrgica, aquellas mujeres sometidas a la histerectomía, en donde aunque les dejen los ovarios, pues la podemos considerar como una posmenopausia quirúrgica, finalmente los ovarios van a dejar de funcionar a la edad normal, a los 50 años, la deficiencia de estrógenos, aquellas mujeres con falla ovárica prematura o aquellas mujeres que han sido sometidas a tratamiento antineoplásico, quimioterapia o radioterapia y que obviamente pues tienen daño a órgano blanco, el sedentarismo, una dieta deficiente o el tabaquismo, el alcoholismo, el uso prolongado de corticosteroides y bueno, en lo que a mí me compete como endocrinóloga, pues descartar patologías presentes y a ustedes también como médicos generales e internistas, el hipertiroidismo que sabemos que les condiciona mayor riesgo de osteoporosis, el hiperpara, la resección gástrica, aquellas mujeres de cirugía bariátrica, la acromegalia, la insuficiencia suprarrenal, la hiperprolactinemia y el hipercortisolismo, que obviamente todas ellas les aumentan el riesgo de enfermedades cardiovascular y por ejemplo la acromegalia, pues sabemos que la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, las indicaciones que podemos así también como tener en mente al momento de nosotros ver a una paciente en la consulta, de primera vez aquella mujer que nos llega con sintomatología vasomotora o con sintomatología urogenital importante y de intensidad que incluso las discapacita para realizar sus actividades diarias, pues primero realizar la correcta selección de la paciente y como dice aquí, esto es muy importante y me gustaría que lo recuerden, la principal indicación para el tratamiento en la menopausia es el síndrome climatérico, mal llamado síndrome climatérico, es la sintomatología vasomotora definida en frecuencia e intensidad, aquella mujer con una frecuencia de sintomatología vasomotora o los bochornos como tal llamados o los hot flushes en los artículos, es aquella que presenta hasta más de 70 de estos episodios en una semana o más de 7 al día y que además se acompañan de discapacidad, valorar obviamente el riesgo-beneficio de la terapia, valorar las contraindicaciones que pueda tener la paciente que ahorita vamos a ver y los efectos adversos de la terapia, no usar terapia hormonal como prevención de riesgo cardiovascular y esto también es muy importante que lo recuerden porque no es una indicación y actualmente está comprobado que nosotros iniciemos terapia hormonal a manera de protección cardiovascular en la mujer, eso no se utiliza y obviamente pues ya que elegimos a la paciente debemos saber qué tipo de terapia hormonal le toca y valorar la duración y el seguimiento pero digo que como vamos a ver más adelante, tiene un tiempo también recomendado y además pues llevarle un control adecuado antes de iniciar y durante el tratamiento. Esta imagen me gusta, es de un artículo del JCM del 2008 en donde las autoras Kathleen Martin y Joan Manson que fue una de las médicos que estuvo en el Congreso de Endocrinología en Cancún el año pasado y habló precisamente sobre los riesgos y beneficios de la terapia hormonal en la menopausia, ellas ponen aquí pues a manera de flujograma en donde ponen hasta arriba la presencia de síntomas significativos para la menopausia y ella la pone como no, ausentes o sí, en el caso de que la mujer sí los tenga pues tenemos que valorar si está libre de contraindicaciones para la terapia hormonal o si tiene enfermedad cardiovascular o si ha presentado enfermedad cerebrovascular o si ha presentado un evento cerebral transitorio y si no tiene un mayor riesgo de presentar una enfermedad cerebrovascular y de acuerdo a la escala de Framingham también si es menor de 10, si está libre de contraindicaciones, su riesgo de Framingham es menor de 10, podemos entonces evaluar el riesgo cardiovascular, los años que lleva la paciente después de haber presentado su menopausia y entonces elegir la terapia hormonal en el caso de que no esté libre de contraindicaciones y tenga un mayor del 10% del riesgo de Framingham pues la terapia hormonal no estará indicada. Así podemos ver también cómo, ustedes pueden ver, este es el riesgo cardiovascular a través de los 10 años de acuerdo a la escala de Framingham y en la línea horizontal la evaluación del riesgo cardiovascular y los años que han pasado después del último periodo menstrual. Entonces, las zonas negras pues son aquellas en donde no se aconseja la terapia y las zonas blancas son por ejemplo en donde el riesgo es muy bajo, donde la terapia hormonal está indicada, si el riesgo es menor a 5 o si está entre 5 y 10 y si es un moderado, entre 10 y un 20%, se prefiere la dosis transdérmica porque como ya lo vimos, a diferencia de las composiciones de los estrógenos para la anticoncepción, en donde vemos que la vía transdérmica tiene adecuadas concentraciones plasmáticas y alcanza obviamente el efecto anovulatorio, a su inversa las presentaciones que se utilizan para la terapia hormonal, pues no son menores en cuanto a las concentraciones que alcanzan a nivel sistémico, pero alcanzan a disminuir la sintomatología vasomotora. Y ya que elegimos nosotros darle terapia a la mujer, pues tenemos que ver entonces cuál le damos, si le damos una terapia continua solamente con estrógenos o le vamos a dar una terapia combinada y si la combinada va a ser cíclica o va a ser secuencial, si vamos a utilizar estrógenos solamente o los estrógenos más progestina o los estrógenos más los andrógenos, cuáles son las condiciones clínicas de la paciente, obviamente si tiene útero o no tiene útero, si le vamos a dar dosis bajas o dosis comisionales, la vía de administración, que bueno intranasal no hay aquí en México, pero la transdérmica intramuscular, SIL, y de acuerdo a su origen, si es sintético, si es animal como los estrógenos equinos conjugados, tradicionalmente usados o si son los fitoestrógenos, ustedes saben que los fitoestrógenos son moléculas no esteroideas, que tienen un anillo fenólico y gracias a ese anillo fenólico les permite actuar como agonistas en el receptor de estrógenos, entonces aunque se ha visto en diversos estudios que el efecto placebo y el efecto de los fitoestrógenos puede ser equivalente, las mujeres que utilizan fitoestrógenos sí pueden llegar a tener cierto efecto de estimulación y sobre todo el peligro que vemos en las presentaciones estas, que contienen simisifuga racemosa, las isoflavonas, es que no sabemos exactamente qué cantidad de estrógenos le estamos metiendo a una mujer en una de esas presentaciones, por eso hay que tener mucho cuidado y como no es la mejor recomendación. Entonces, en cuanto a las contraindicaciones absolutas de la terapia hormonal, pues tenemos, esta es una prelimina, al rato les voy a presentar una final, en donde pues el hemorragia vaginal inexplicada, la hepatopatía activa, la trombombolea venosa, la cardiopatía isquémica y los antecedentes de carcinoma endometrial o de CEAM de mama actual, pues serían las absolutas y las relativas, la hipertriliceridemia, sobre todo si es arriba de 400 miligramos por decilitro y las enfermedades litiásicas vesiculares activas. Y en cuanto a los términos, solamente me gustaría que recordaran y con base al Strau, que es este también del mismo artículo del JCM, en donde nos representa los estadios del Reproductive Aging Workshop Staging System Stages, en donde si ustedes pueden ver, en la parte de hasta arriba viene numerado menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, que es el momento del último periodo menstrual, más 1 y más 2. Estos, el 5, 4 y 3 corresponden a la etapa reproductiva, cuando los ciclos de las mujeres sanas son regulares y su sangrado también suele ser regular. La duración del periodo, pues es variable, porque va a depender de cada mujer y generalmente los ciclos son regulares y las concentraciones de FSH se encuentran pues entre normales y ligeramente elevadas. Cuando la mujer entra en la transición menopausia, es cuando nosotros podemos empezar la terapia hormonal en el caso de que la mujer lo requiera. Y la definimos como una transición menopáusica temprana y una tardía, la temprana, aquella en donde los ciclos pueden seguir regulares, pero suelen durar un poco más de 7 días, o aquella tardía en donde los ciclos empiezan a ser espaciados. Y aquí si le cuantificáramos a la mujer una FSH, pues estaría un poquito más alta, aunque también les recuerdo que la cuantificación de la FSH en una mujer que no tiene alguna patología como una falla abórica prematura, no nos sirve como tal para poderle decir, sí señora, ya está usted en la menopausia, solamente el periodo menstrual y que hayan pasado los 12 meses de amenorrea, es lo que nos puede a nosotros decir que la mujer efectivamente está entrando en la menopausia. Y de ahí tenemos la posmenopausia temprana, los primeros 5 años y la posmenopausia tardía, que equivale a los siguientes años. Este otro imagen, en donde podemos ver cómo la mayoría de los estudios de tipo observacional, hechos en los primeros años de la menopausia, es decir, en la posmenopausia temprana, han visto aparentemente un efecto favorable sobre los lípidos en el endotelio, a través del uso de los estrógenos exógenos. Y cómo en los años posteriores, estudios de intervención de primera y segunda como prevención primaria y secundaria, pues al contrario, han visto un efecto adverso en el inicio de los estrógenos exógenos y sobre todo también después de los 10 años de haber pasado la menopausia. Así pues bueno, nada más recordando cuáles son los criterios que se utilizan para el síndrome metabólico, que ustedes ya muy bien conocen y que los han visto en diversas de estas pláticas, me imagino. Vemos entonces cómo estudios experimentales y observacionales han demostrado variabilidad en el riesgo cardiovascular, según el momento desde la instalación de la menopausia, sobre todo los observacionales. Este estudio, el NHS, observó un riesgo que puede estar presente durante los primeros 3 años de uso en mujeres que empiezan la terapia hormonal dentro de los primeros 10 años de la menopausia. Sin embargo, pues fue un estudio observacional. Y en cuanto a la cardiopatía isquémica o el ictus, en las últimas 3 décadas, los estudios observacionales sugieren que el uso de estrógenos disminuye en 35 a 50% la frecuencia de cardiopatía coronaria en la mujer posmenopáusica, pero ojo, han sido estudios observacionales. Por lo tanto, la admisibilidad o el hecho de aceptar este vínculo está apoyada por datos de estudios aleatorios, en donde se demuestra que al administrar el estrógeno, puede reducir las concentraciones plasmáticas del colesterol LDL y aumentar las concentraciones del HDL en un 10 a un 15%. Y al mismo tiempo, como efecto benéfico, pues disminuir la oxidación de las partículas pequeñas y densas, con efectos favorables sobre el endotelio y las concentraciones de fibrinógeno y el inhibidor de la actividad del plasfinógeno tipo 1. En cuanto a sus efectos desfavorables, pues es que aumenta los triglicéridos, favorece la coagulación o un estado protrombótico, por medio del factor 7, los fragmentos de protrombina y el ascenso del fibrinopéptido A y asimismo incrementa concentraciones de marcadores proinflamatorios como la proteína C reactiva. La UI, que es el estudio que más datos nos ha proporcionado de los más importantes sobre el riesgo y beneficio para la utilización de terapia hormonal en las mujeres con posmenopausia, es un estudio aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, que incluyó 16.608 pacientes posmenopáusicas de 50 a 79 años, con útero intacto y que fueron seleccionadas en forma aleatoria para recibir estrógenos equinos conjugados .625 miligramos, que equivalen a 5 microgramos de tinil estradiol, o a 2 miligramos de valerato de estradiol, que es la otra presentación de la terapia hormonal, más medroxiprogesterona y placebo. Y esto fue de 1993 a 1998. Y estas gráficas me gustan porque representan más o menos la parte de los resultados que ellos encontraron. Esta es la proporción estimada de mujeres libres de enfermedad cardiovascular bajo tratamiento continuo, adherencia al tratamiento asignado en la UI. Entonces, si ustedes pueden ver, la línea punteada, que es la que se observa más delgada, es aquellas mujeres que no utilizaron terapia hormonal o aquellas que estuvieron con placebo. Y la terapia y la línea oscura, es aquellas que estuvieron en un tratamiento continuo. Sobre la línea de las Y pueden ustedes ver la sobrevida libre de enfermedad cardiovascular y sobre la línea horizontal o la línea de las X, pueden ustedes ver el tiempo desde la aleatorización. ¿Sí? Visten años, estas son todas las mujeres, estas son aquellas mujeres desde la menopausia hasta antes de los 10 años de que hubieran pasado y podemos ver cómo aquellas mujeres con un tratamiento continuo presentaron una discreta elevación de la sobrevida libre de enfermedad cardiovascular en comparación con aquellas que no utilizaron tratamiento. A diferencia de lo que sucedió en aquellas mujeres que habían presentado la menopausia y que habían iniciado el tratamiento 10 años después de haber presentado el último sangrado, en donde podemos ver cómo la sobrevida, pues sí disminuyó, la sobrevida libre de enfermedad cardiovascular disminuyó. Entonces, bueno, en cuanto a la tromambolia venosa, de acuerdo a un metanálisis de dos estudios, se observó que el uso actual de estrógeno conlleva una duplicación del riesgo para tromambolia venosa en mujeres posmenopáusicas. Y que el riesgo relativo de tromambolia fue mayor desde 2.7 a 5.1 veces en los tres estudios incluidos en el metanálisis, en estos tres estudios aleatorios. Y que los resultados de la UI indican un aumento del doble en el riesgo para tromambolia venosa y tromambolia pulmonar. Entonces, para que esto lo recuerden. Estudios también aleatorios de tratamiento con estrógeno combinado en mujeres con enfermedad cerebrovascular preexistente, no han confirmado los beneficios referidos en estudios observacionales, que a lo que les decía hace rato, que aunque inicialmente se demostró un efecto protectivo, pues no. Y el estudio GERS, que es otro también de prevención secundaria, que puso a prueba la eficacia y la seguridad del tratamiento con estrógeno más progestina, sobre los resultados cardiovasculares clínicos, encontró que la frecuencia a cuatro años de mortalidad coronaria e infarto no fatal del miocardio fue similar en el grupo sujeto a tratamiento activo que en el grupo que recibió placebo. Y observaron además un aumento en el 50% en el riesgo de complicaciones coronarias durante el primer año del estudio. Este es otro estudio, perdón, el ERA, en donde ellos concluyen un avance de la aterosclerosis coronaria determinado por angiografía y que no se ve afectado por el tratamiento con estrógeno solo o combinado, aparentemente. Estos tres estudios, el WEST, el SPRIT, observaron que no encontraron beneficios cardiovasculares con los regímenes estudiados. Y por tanto, en estudios clínicos, la hormonoterapia no ha resultado eficaz para la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular en la mujer posmenopáusica. Los estudios de prevención primaria sugieren un aumento temprano del riesgo cardiovascular y ausencia de cardioprotección, esto es muy importante que lo recuerden, con la hormonoterapia posmenopáusica. Los resultados de la UI sugieren un efecto cardiovascular nocivo de la hormonoterapia y aquellas mujeres asignadas a cinco años de tratamiento con estrógeno más progestina tuvieron una posibilidad 29% mayor de desarrollar la cardiopatía isquémica y 41% de sufrir ictus que con placebo. La rama de las pacientes de la UI que solo recibió estrógeno, se observó un aumento similar en la frecuencia de apoplejia y ningún efecto benéfico sobre la cardiopatía coronaria. Estudios observacionales extensos refieren aumento del doble al triple de riesgo de la litiasis biliar o colesistectomía en mujeres posmenopáusicas que usan estrógenos y esto porque sabemos que cuando utilizan estrógenos o en la menopausia al disminuir la concentración de estrógenos esto favorece también o al utilizar los estrógenos favorece la precipitación de las sales. Estudios observacionales también observaron una disminución del riesgo con riesgo variable entre 8 y 33% en los diferentes metanálisis y aparentemente una reducción del 37% en los primeros cinco años pero en los primeros cinco años que eso es importante que recuerden también. Este pues es el riesgo absoluto pueden ustedes ver cómo el riesgo se incrementó en los siguientes años a partir de la edad de la menopausia y de las conclusiones pues bueno que la sintomatología vasomotora va a ocurrir hasta en un 50% de las mujeres con una disminución de la frecuencia de 30% a los tres años solamente 16% la pueden persistir hasta los 67 años y la recomendación pues es dar el tratamiento a mujeres entre los 45 y 60 años y con una duración de este entre 3 y 5 años. Así el uso a corto plazo menor a 5 años es apropiado pueden considerarse opciones alternativas para aquellas con cardiopatía existente y esta que era la que yo quería que vieran finalmente pues bueno las contraindicaciones absolutas son todas estas la hipertilicidemia la enfermedad activa hepática obviamente una diabetes mal controlada y ya con evidencia de complicaciones crónicas nefropatía o retinopatía y aquellas relativas pues son alteraciones del humor migrañas efecto enfermedad de la vesícula biliar y pues nada más. ¿Sí? De nada. Gracias. 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 Gracias.